En septiembre inició la última etapa de la inscripción en factura electrónica del Ministerio de Hacienda. En este mes le corresponde realizar la gestión a las personas físicas con alguna actividad económica, cuya cédula finalice en 1, 2 y 3. En octubre serán las terminaciones 4, 5 y 6 y en noviembre 7, 8, 9 y 0. Hacienda espera tener en diciembre el 90% de los contribuyentes registrados. Quienes no se registren en esta modalidad y estén facturando en físico, se exponen a una sanción entre un millón, es decir, tres salarios base y 40 millones de colones, 100 salarios base, dependiendo del ingreso bruto. Cuando obligados a emitir factura y realizan alguna actividad y no emitan factura electrónica, pues se exponen a una sanción bastante importante, porque en realidad aquí estamos hablando de suministro de información a la administración tributaria y el suministro de información está sancionado de acuerdo, conforme al artículo 83 del Código Tributario, con un mínimo de tres salarios base y hasta un máximo de 100 salarios base en función del ingreso bruto que tenga la persona. Pero pensemos que en una persona que tenga una actividad, como usted me comentaba, una actividad de pequeña dimensión, en verdad, este tipo de personas, pues cuyos ingresos no darían para superar el monto de los tres salarios base, estarían exponiéndose una sanción que puede ser de alrededor de un millón 200 mil colones por no utilizar factura electrónica. ¿Esa es la de los tres salarios base? Ese es el mínimo. Ese es el mínimo, ajá. Pero puede ser más. ¿Hasta de 100 salarios base? Puede ser hasta de 40 millones. La multa está amparada en el artículo 83 del Código Tributario. La Dirección de Tributación Directa tiene un plan piloto para verificar si alguna persona está emitiendo no factura electrónica. Según Hacienda, las personas que no están realizando alguna actividad y no están facturando por unos servicios, es mejor que no estén inscritos como contribuyentes. La entidad asegura estar trabajando para mejorar el sistema de registro de factura en su página web y hacerlo más amigable. Solo el fin de semana anterior se procesaron 2 millones 600 mil facturas.